diga de que mira yo soy el más rico de tal país que tú así que no yo soy el yo soy yo yo subo videitos para youtube usted lo que está hablando disparate bacano eso tú te quedate en esa liga de que dedique la gente que vive de que hablando de red y vaina tú habla que nosotros tenemos 40 años y tú cuánto tienes tú tienes 25 tú tienes 25 porque eres más viejo que yo con dos era durísimo mira como que nosotros estábamos el cuti bacano mira yo a caballito pelar y de todo tengo 40 parejo de 25 duermo bien le dedico tiempo a mi familia tú no tienes tiempo para eso tú no tienes tiempo para eso porque tú eres un tigre que tú lo que siempre vive tú sabes tú sabes el flow tuyo periodista tú le llegas que el flow tuyo es que está atento a todo lo que está pasando cómo tú puedes vivir yo no puedo con la vida a mí imagínate que yo empecé a llevar la tuya y de que la de todo el mundo en este país me sigue si uno a veces no puede llevar la vida de uno imagínate uno de que llevando la vida de todo el mundo tú eres un infeliz macano me entiendes tú lo que siempre va a vivir que con tu cotona de que tu plataforma que tu plataforma de que eso correa nada ni tú ni nadie que esté en tu plataforma corren nada para uno me sigue porque uno lo que esté red y de los bolsillos y eso lo que a ti te quilla me entiendes tú eres un tigre que te dan hombre y de sentar al presidente al otro día tú sientas de que honguito me entiendes tú lo que vive divariando con lo que tú no tienes nada tú lo que eres un loco viejo me sigue entonces tú tienes que entender que uno en el flow que uno está en el flow que uno está en un flow digital me sigue el flow me el flow meo en un flow digital yo soy un tigre digital yo soy un tigre bacano clásico me entiendes me junto con personas clásicas tengo 40 años estoy en mi rango tú quieren volver a nosotros de que con toda esa vaina de que qué está pasando de que la nueva generación la nueva generación está bien ponense hijo de uno todito me entiendes el hijo mío tiene 15 años desde ese día y yo no ando de que que nueva generación de que qué vaina yo lo que me lo tripeo y me curo porque ellos son de uno no quiere decir que vení de que que fulano te pasó el rolo pero rolo a quien yo vivo en piantini yo soy rico ma bro de la cepileta rico feo de que tú está hablando de que 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 ustedes que ustedes que yo acabo de hacer un disco con romeo me entiendes normal sin andar de que con mucha parafernal y sin que mucha de que lo que eres de que hablando tanta pupu como ustedes ustedes lo que iban a dándole cuarto un saco de gente de que de que para tirarse fotos yo no hablo en yo no ando en eso no brother me sigue y esto yo te lo estoy haciendo este la y me entiende para que tú te busques todo lo que tú te vayas a buscar a me 500 pocas más para que te busques todo lo que tú te vayas a buscar este año te estoy haciendo esto para ayudarte me entiendes tú le llega nosotros o por lo menos yo no voy a hablar de que de nosotros porque ya tú no juntas a todo esto de que lo traditable yo no sé cuáles son los que corren contigo y no me importa me entiendes don miguelo mi hermano seré mi hermano secreto también tú siempre estás de que como la gatita maria ramos de que tirando la piedra escondiendo la mano de que que no de que que don miguelo qué sé yo cuánto tú eres como los ratones y que mordiendo y asoplando y que me mordiste y que que me asoplate me sigue a nosotros no nos involucren tú lo que era si tú quieres hacer tus 25 podcast a tus 25 podcast ponte a hablar todos los disparates que tú quieras de todo lo que tú quieras me entiendes y